Hace mucho tiempo atrás, estrenar una película el mismo fin de semana que estrenaba una película de superhéroes era una misión suicida. Pero Bob Marley One Love demostró que es todo lo contrario. Claro que su competencia era Madame Web. Nos vemos una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les saluda Jorge y vamos a hacer nuestro reporte de las películas más taquilleras en Estados Unidos y también la taquilla internacional. Y bueno, este fin de semana aparentemente la gran ganadora del Día de San Valentín ha sido Bob Marley One Love. Y como lo mencioné al inicio, su competencia era Madame Web. Madame Web es un caso sumamente extraño. Ya nosotros hicimos nuestra reseña de Madame Web. Madame Web está estrenando en un punto bien extraño de la burbuja de la película de superhéroes. Han estado flojas, varios estudios tratando de imitar lo que hizo Marvel Studios. Han tenido resultados totalmente mixtos. Marvel Studios se ha dado cuenta que lanzó muchas cosas que a lo mejor no tenía que lanzar. Y está solamente lanzando una sola película que sería Deadpool and Wolverine. Y simplemente se ha limitado a eso. Mientras que Sony dijo, aquí voy yo como inmundo de Spider-Man sin Spider-Man. Estrenando Madame Web. La primera de tres películas que van a estrenar este año. Viene el estreno de Kraven en el Cazador. Y después de Kraven en el Cazador viene Venom 3. La pregunta es si el público estará listo para aguantarse estas películas de superhéroes. O si ya están cansados las películas de superhéroes en general. No sé solamente el universo de Spider-Man sin Spider-Man que ha creado Sony Pictures. Madame Web estrenó por el día de San Valentí 14 de febrero. Con un costo de producción de 80 millones de dólares. Mientras que Bob Marley One Love costó 10 millones menos. Costó 70 millones de dólares. Pero ha resultado tener una muy buena crítica. Y bueno, la ayudó tener la palabra Love, amor en el título. Ya que se estrenó el día de San Valentín. Mientras que Madame Web generó una débil taquilla de 26 millones de dólares. Una gran parte de la población, tal vez una no tan grande. Pero una parte de la población sabe que esta película no está relacionada para nada. Con el universo cinematográfico de Marvel. Que simplemente Sony Pictures poniendo el sello de en asociación con Marvel. Para poder mantener los derechos de Spider-Man. Y los personajes del mundo de Spider-Man. Lanzando películas que realmente no tienen nada que ver con Spider-Man. O que en los tres te mencionan que va a estar Spider-Man. Pero en realidad no va a estar en la película final. Lo curioso con estas dos películas. Con Madame Web y One Love. Es que realmente por parte de la crítica. Tuvieron puntuaciones muy bajas en Rotten Tomatoes. En Cinema Score. La calificación más alta la tuvo One Love. One Love si es una película que al ser dramática. Al ser la biografía de una figura muy importante de la música. Trata de ser un poco más seria en su producción. Y mientras que Madame Web no. Ahora también hay que tomar en cuenta. Que una película biográfica dramática. No es tan fácil de producir como todo el mundo piensa. Hay que cotejar la información. Verificar si las cosas son ciertas. Sin olvidar también los eventos que se manipulan. Para crear efectos dramáticos. Y también el uso de las canciones. También hay veces que los estudios no pueden utilizar todas las canciones. Marvel se ha quedado quieto. Con el trailer de Deadpool and Wolverine. Que es uno de los trailers más vistos en Youtube hasta la fecha. Mientras que al mismo tiempo todavía hay expectativa. De que es lo que podría pasar con Joker 2. Que técnicamente es lo único grande. Que está lanzando DC en cines. Mientras se va creando el nuevo universo de James Gunn. Tenemos que. La película de Mob Marley. De la que hemos estado hablando. Fue la ganadora de esta semana. Con 28.7 millones de dólares. Un ataque internacional de 29 millones de dólares. Global de 56.7 millones de dólares. Con un total de 74.57 millones de dólares. Seguido de Madame Web. Como hemos mencionado. Su primera semana de estreno. Y solamente recaudó 15.3 millones de dólares. Internacionalmente 25.7 millones de dólares. Un global de 40.85 millones de dólares. Dando un total de 51.85 millones de dólares. Estos números son los que hay que tener cuidado. Puede que ocurra lo que hemos visto con Aquaman. Y con otras películas. Que de pronto la taquilla fuera de Estados Unidos. Puede ayudar a recuperar la inversión. Hablando de películas que no les ha ido muy bien. Tercera película más vista en Estados Unidos. Ha sido Argyle. Con 4.9 millones de dólares. Está aquí internacional de 12.96 millones de dólares. Global de 17.86 millones de dólares. Dando un total de 77.56 millones de dólares. La gran pregunta es. Lo que pueda lograr Argyle durante su periodo en los cines. Tanto dentro y fuera de Estados Unidos. Podrá hacerla recuperar los 200 millones de dólares de su inversión. Migration. Novena semana de estreno. 3.8 millones de dólares. Internacional de 6.95 millones de dólares. Global de 10.7 millones de dólares. Dando un total de 256.7 millones de dólares. Realmente los patos se han mantenido. No ha salido de cartelera desde que se estrenó la película. Quinta proyección en cine. Más taquillera de esta semana. Fue la temporada 4 de The Showsen. El elegido. Episodios 4 al 6. Taquilla de Estados Unidos. 3.6 millones de dólares. Un global de 5.3 millones de dólares. Wonka sigue recogiendo dinero. Total 604.9 millones de dólares. Y nos vamos a la taquilla internacional. La película más vista en la posición número 1. Segunda semana de estreno es YOLO. Pero la taquilla internacional es 84.38 millones de dólares. Es lo que ha recogido hasta el momento. Un total de 402.4 millones de dólares. Seguida de Pegasus 2. Que en su segunda semana estrenó también. 78.8 millones de dólares internacionales. 79.2 millones de dólares globales. Total 358.1 millones de dólares. En la tercera posición, Article 20. Segunda semana también. Segunda semana de estreno increíble. Internacional 68.4 millones de dólares. Dando un total de 206 millones de dólares. Cuarta película. Bueno, la cuarta película fue Bob Marley. Y la quinta película ha sido Time Twist. La cuarta semana de estreno. Con 50.46 millones de dólares. Una taquilla internacional 207.7 millones de dólares. De China en el top 5 global. Sumando una taquilla acumulada superior a un billón de dólares. Como hemos mencionado, YOLO tiene 9 días en taquilla. Con los 86.5 millones de dólares entre viernes y sábado. Prácticamente está llegando a 402 millones de dólares. Y recuerden que esta es una comedia dramática. Que está llamando la atención. Cuando la gente se ha esperado de YOLO. Esta comedia dramática de una chica de un viaje de autodescubrimiento. Al tener un proceso de pérdida de peso. Mientras entrena como boxeadora. Y es una película que como hemos mencionado. Llama la atención. Ya que la directora es quien escribe y actúa. Y produce la película. Y al mismo tiempo. No ha dado ninguna entrevista pública. Ya que se ha mantenido fuera del spotlight. Fuera de los reflectores. No ha ido a las actividades públicas de la película. Dando un poquito en suspenso sobre cómo se ve actualmente. Cómo está su salud en medio de todo este cambio de peso. Increíble pero cierto. YOLO es la segunda película de la directora Jia Ling. Ella dirigió el éxito del año nuevo lunar del 2021. Hi Mom. Y se ha mantenido a la cabeza como hemos visto de Pegasus 2. Que es una comedia de autos de carrera. Que ha estado sumando como ha funcionado el total de 350 millones de dólares. Ahora. En términos de la taquilla de Asia. Y especialmente de China. La agencia de boletería de cine Maoyan. Reporta que este año el nuevo lunar. Se ha roto todo un récord de taquilla de 1.11 billones de dólares. Un incremento del 18% en relación al 2023. Como pueden ver el verdadero ganador. Ha sido One Love. La película de Bob Marley. Es un nuevo éxito. En relación a lo que serían las películas autobiográficas. Las películas autobiográficas han estado teniendo un boom de éxito recientemente. Como el caso de Bohemian Rhapsody y Elvis. Y eso ha generado que... Sí, siempre han existido películas biográficas. Siempre han existido películas biográficas de músicos. Pero últimamente se ha dado como que un nuevo boom. De hacerlas todas vertiginosas. Y dando la ilusión de que la vida es la inspiración de los vídeos musicales. Que estos artistas crearon las canciones. O sea, haya habido un enfoque nuevo totalmente entre lo que es las películas biográficas. Está en desarrollo actualmente. Como todo buen éxito de Hollywood. Ha generado otra corriente que viene. Y está ahora mismo en desarrollo. Película de Michael Jackson. Con el sobrino de Michael Jackson en el papel principal. Viene una película de Amy Whitehouse. Y también Reed Scott. Está en conversaciones para dirigir una película de los Bee Gees. La pregunta es si tendrá el nombre de Sting Alive o no. Ya vamos a cerrar con el recuento de los estrenos que viene para este fin de semana. Vamos a tener estreno. Netflix se estrena Avatar The Laser Vendor. La tan esperada versión live action de la popular serie animada de Nickelodeon. Que ya había sido llevada al cine por ahí Mike Shyamalan. Pero muchos fanáticos de la serie desearían que esto no hubiese pasado. También viene el 21 de febrero. La tercera temporada y la última temporada de Star Wars The Bad Batch. Esta serie que es derivada de los eventos de la serie animada de Clone Wars. Actualmente el 29 de febrero y al 1 de marzo. Dependiendo del cine. Dependiendo de tu país. De una parte de dos. Esperemos si la especie está con Timothy Chalamuald. Después de abandonar la fábrica de chocolates. Así que no hay más nada que decir. Gracias por acompañarnos este reporte de la taquilla de Estados Unidos. Y la taquilla internacional. Que nos ayudará a estos reportes. Nos ayudará a ver cómo se perfilan las películas. No solo en su éxito. En sus galardones. Y muchas otras cosas para lo que sea el futuro. Tanto del entrenamiento como de la industria del cine. Y también nosotros como público. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle like y subscribe. Hasta la próxima. Y chao.